hola noventa chicos vivos esta edición de FANDAIS AFRAISPORT en la que ya voy a llenarme de valor esta vez más ya para poder pasar la noche dos ok ya pues voy a ser sincera tuve dos pequeños celulares en realidad los días que grabé primero usé unos audífonos no muy buenos o sea que a mi me di cuenta que sobre esos audífonos cuando se los pone a su celular hay bueno que se oye la pura musiquita no se oye ni la voz del cantan dinudos es por bueno es por eso que ok es por eso que no no escuché bien y aparte se me alinda un poco el juego así que voy a esperar más de un segundo a ver nada perfecto ahora vamos aca a ver nada perfecto ahora vamos aca ya lo tengo controlado lo tengo controladisimo si en algunas ocasiones se me diga ah no ah derraba un poquito no así que voy a estar un poquito muy callado a ver nada 3 la verdad que estoy un poco callado pero no se escucha muy bien esa respiración de una vez les digo bueno tan siquiera ya avance más de lo que me imaginaba no se escucha no se escucha no hay ninguna respiración ahora sí escucha ahora sí se escuchó bien clarito te escucho bien clarita la repiación de boni ¿toy una puerta? eh? WTF? ¿se movio el closet? hola? de hecho Foxy uuuh ¿que tengo que hacer? ya perdí ¿verdad? no chica perfecto Foxy ¿que? ya me olvido lo siento ya había escuchado ya había escuchado ya la llevo ya la llevo ahí la llevo ahí la llevo Foxy no me esperaba que hiciera esto osea en el trailer se veía que él estaba en el closet pero ya nunca imaginé que cuando iba al ombro le iba a salir el screen por cierto habrá luchitos de boni chica porque los únicos que he encontrado son de Freddy Fox no los he visto nada nada ¿que? de ahí chica ¿que? ¿que? ¿porque se me apaga la luz? ¿quise que alguien ya se entro? ¿que? bien hay 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 Vean la bolsa de suero ¿La vieron? Si no, regresen Regresen a esa parte donde Cuatro de la mañana Ya, eso es algo No Ay, mi perro, todo siento Lo siento, mi perrito ¿Qué? Ay, está fácil Ah, perdón, fue mi perrito Vamos, ya Esta es la buena, esta es la buena Esta es la buena Vamos Vete, Foxy, por favor Otra voy, Foxy Cinco de la mañana Ya me mató el cuco ahí, ¿verdad? No Está ahí Bien Bien Vamos Vamos Por fin Ya, por fin Ya, por fin Él Para quien te ayudes Si no sabes que él te atrapa, ¿para quién? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, entonces No me sigue ¿Me sigues? No me sigue ¿Me sigue? No me sigue No me sigues No me sigues No me sigues Tú puedes encontrar el otro Si tú puedes pasar Pasarlos Tienes que ser fuerte ¿Qué? ¿Quién es? Wtf ¿Quién? ¿Quién te recuerda? No, no me acuerdo Yeah Ah, me atrapó Ni me apura que levanto un poquito más Ay, mañana es otro día Bien, pasamos por fin Ah, ya, eso ya me dijeron que si llego Poner a plus tras en la X Esta que está enfrente, me dan dos horas de bonificación Así que, escucha otra vez Vamos Ah, me tengo un minuto Ahí está, a ver Ah, fuck No se mueve Me meto por eso No se mueve, el idiota Vamos a ver hasta los 20 Ah, no hay análisis Ya se fue Tan rápido, fuck No se, ¿por qué? Ay, me cayó por el infano Vamos, volte Esa chica Es la mano de que se tarda Uy Ya están formando Ay, aquí está Chica Bien, vamos Ah, ahí está ¿Qué es eso? Los mini Freddy se me olvidaron Bien No se escucha ninguna respiración Ay f*** No, los mini Freddy Ya valí, ¿verdad? Ahorita me encargo a ti Era lógico, me tardé ¡Sigue ahí! Ya ¿Que si no? Escuché a alguien Ya morí, ¿verdad? Me falta un fozzi, me falta un fozzi ¡Ah! Eran los 5 de la mañana Me falta un fozzi ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay! Si se acaba de pasar chica ahí, carajo ¿Esa era una respiración? ¡No lo creo! ¡Ja ja ja! ¡Trabe la misma! ¡Fuera! Ya sí Yo quiero hacer una cocina Escuché algo pero no sabía que era la respiración ¡Ahhh! 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 ¡Se lo fue! ¡Ahhh! ¡Se lo fue! ¡Ahhh! ¡Me lo fue! ¡Ehhh! ¡Carajo! Si escuché esa estúpida respiración ¡Para nada! ¿Tan rápido me va esta chica? ¿Es en serio? No puede ser No puede ser ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡No se escucha respiraciones! ¡Nah! Vamos a ir hasta aquí porque ya Pues ya me... Y se cumplí con lo de la... Pasar la tercera noche Pero yo a ver... La siguiente ocasión de FNAF 4 Y... Yo espero ya poder por fin pasarlo ¡Adiós! ¡Me llenas! ¡Ahhh! ¡Me llenas! ¡Me llenas!